Hola mam, estoy grabando un video, apenas son como las dos y media, acabo de salir de trabajar, todavía ando trabajando en la mañana, pero ya el domingo me voy a ir en la tarde, hay nada más para que me veas, el domingo ya me voy a ir, a partir del domingo ya me voy en la noche, y como no tengo dinero, ya tu sabes que ando sin dinero ahorita, hasta que me paguen, no te voy a poder hablar mañana que es el día de las mamás, entonces por eso te grabé este video, no sabía que grabarte, así que me voy a ir todo el rato, un rato así grabándote, para, para mandarte este video ahí para que lo vean y, para que me vean, porque nada más me oyen por teléfono, pero no, no me miran, bueno hemos llegado un alto, ahorita regresamos, ok, come back, estamos de vuelta, aquí ya está en verde como podemos ver, más o menos me falta como unos 20 minutos para llegar al cantón, está retiradona, aquí podemos ver las calles, ahí no más para que se ve en una ubicada, de cómo está, está tranquilo, no hay nada diferente, los carros son iguales, nada más que aquí se ven más carros lujosos, ¿verdad?, pero pues todo está normal, no hay mucho que ver, tranquilo, lo chido es ir al mall o a Los Ángeles, ahí donde está, pero aquí es como la colonia normal, oh, déjenles presumir mi bici, la bici que compré, bueno ma, aquí tienes la bici, la bici que me costó 20 dólares, es una, es una mongoose, o no sé, bueno ahí se ve, ahí nomás porque voy a echar esta chidilla, está como la que tengo ahí en la casa, y en esta es la que me voy a trabajar diario, bueno vámonos a seguir, a seguir en el caminito, está largo, está largo y está cansado, bueno, solo quería decirte que en este día de las madres, que te quiero mucho, extraño un chingo a toda la banda, la neta la extraño un buen, a mi familia la extraño, al Santi, a la Ixa, a la Lupita, a la Morusa, a mi mamá, a mi papá, a toda la vagancia, la extraño un chingo, y pues mientras aquí le vamos a echar ganas, vamos a estar trabajando duro y sabroso, para juntar una feria, ya se la saben, ahí nomás para que vean que onda da, espero que te la pases bien en el día de las mamás, y ya, no se me ocurre nada más, les grabaría más, pero pues va a estar bien largo, y luego se van a enfadar, así que aquí les dejamos con este, con este nuevo capítulo, Pancho TV, en día especial, día de las mamis, para todas las mamás, pero pues nomás para la mía, ok, cuídense y nos vemos pronto, bye, saben que, todavía no me voy, nomás les quiero grabar aquí, que es como un templo, y ya como falta una cuadra para los freeways, pues ahí es que se ven dos lados, ahí nomás para acá, aquí es una estación del bar, para parar el camioncillo, como pueden ver, y allá adelante están los freeways, pero creo que no se alcanza a ver en el de este, ahorita se los pongo más cerquita.